Presten mucha atención porque la declaratoria de la calamidad pública se mantendrá aquí en Bogotá, lo dijo la propia alcaldesa mayor de la capital colombiana. Solamente un día no ha llovido durante este año 2023 aquí en Bogotá. Adelante con toda la información y detalles. María Fernanda Díaz Granado desde la localidad de Santa Fe, Barrio El Triunfo. Así es, pues muy buenos días. Mire, por situaciones como esta, panoramas como este de deslizamientos de tierra, también de inundaciones, la alcaldesa mayor Claudia López se reunió en las últimas horas con los diferentes organismos de socorro de la ciudad y se tomó esta determinación. Fue anunciado así a través de sus redes sociales, exactamente a través del trino que ven ustedes en este momento en pantalla. Solo se ha tenido en enero un día sin lluvias en la ciudad y según pronósticos, la temporada de lluvias invernal que llama ella continuará hasta unirse con la de marzo. Es por eso que después de evaluar con las entidades de emergencia, se mantendrá la declaratoria de calamidad pública para responder oportunamente ante cualquier situación. Este fue el anuncio de la alcaldesa mayor Claudia López como medida de prevención ante las intensas precipitaciones que continúan cayendo en la ciudad. Y nosotros en Arriba Bogotá seguimos recorriendo la ciudad y encontrando esos barrios afectados. Lo pueden ver ustedes en este momento en imágenes. Nos encontramos en el barrio El Triunfo, aquí en la localidad de Santa Fe. Buenos días, bienvenida a Arriba Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hace cuánto ocurrió este deslizamiento? Buenos días para todos. Este deslizamiento fue la semana pasada. Se vino el barranco, nunca se había presentado eso acá. Pero con toda esta cantidad de lluvias que están cayendo, es terrible. Se está, mejor dicho, derrumbando. Pero aquí no solamente esto, sino en otros sitios aquí del mismo barrio, tenemos unos graves problemas aquí de deslizamiento. La preocupación vemos aquí es la casa contigua, pero además un colegio que queda al lado. Aquí queda un jardín infantil. Niños que son desde Salacuna hasta tres añitos. Aquí los niños corriendo el riesgo que se les puede venir la montaña encima. También hablamos por este lado con otra persona de la comunidad. Por acá tenemos a la señora Gladys. Nos contaba de las inundaciones también en las viviendas, señora Gladys. Lo que pasa es que al lado de mi casa hay un grave problema, porque se derrumbó, se inundó una casa. El dueño de esa casa hace como unos cuatro o cinco meses tiene una demanda, o sea, llamó al acueducto. Han venido los del acueducto, pero nunca hacen nada. Hay un poste que queda al lado del derrumbe y luego ese poste está para caerse de donde caiga, termina con mi casa. Y más aparte, que todo eso está tapado, las cantarillas están tapadas. Eso cuando llueve parece un río, de verdad. Y más aparte, todos los días tenemos el mal olor. Todos los días porque baja la cantidad de agua y uno... Antier se cayó una muchacha con un moto ahí porque eso se resbala. Un niño también cayó ahí y ayer, antier, también cayó una señora ahí. Señora Gladys, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba, Bogotá. La tierra que cede malos olores, problemas en redes de alcantarillado público. Estas son las situaciones que desencadena estas precipitaciones, intensas lluvias que están cayendo en nuestra ciudad. Solo un día del 2023 no se han registrado lluvias alrededor de la capital de Colombia. Por eso se mantiene esa declaratoria de emergencia con el fin de poder tener los recursos en caso de que sea necesario atender una emergencia mayor. Nosotros continuaremos recorriendo los diferentes barrios y sectores afectados por las lluvias. Mientras tanto, los dejamos con más información a esta hora de la mañana aquí en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad.